Unidos Construimos Futuro En esta etapa, el trabajo logístico fue esencial. Un equipo de 380 personas trabajó durante 4 a 5 meses en la gestión de material sensal, preparación y armado de cajas sensales, que permitió a los voluntarios llevar a cabo un correcto operativo sensal. Entre los meses de enero, febrero y marzo de 2024, un total de 97.782 cajas sensales, entre cajas de sector, de zona, de área, de unidad de trabajo sensal y de jefes jurisdiccionales, fueron distribuidas en los departamentos, municipios y comunidades, llegando a todos los rincones del país. Censo de Población y Vivienda 2024 Unidos Construimos Futuro